Hola, mi nombre es Diego Berrocal y este es un tutorial para enseñarles como usar Ares Online la aplicación para Android para descargar música gratis bueno, primero que se la descargan de la Play Store van a su aplicación en mi caso está aquí tienen que tener obviamente conexión a internet ya sea por wifi o por su red de celular esta pantalla es la pantalla principal en donde se hacen las búsquedas y si van un swipe hacia la izquierda, ven el menú que también se puede acceder tocando esa ese título superior entonces bueno, perdón, esto no es ahí pueden chequear bastantes opciones interesantes como ellas vamos a ver una después que es la de chequear tu descarga digamos que yo ahora quiero escuchar mi canción favorita que es No Song Unheard que sé que está en internet en algún lado así que debería estar aquí y exactamente es la primera opción que sale ahora como yo sé que esta canción puede ser con el mismo título pero sonar diferente es decir, será otra canción cambiada del título primero le voy a dar Play para saber si es esta exactamente es esta canción entonces le voy a dar Guardar con el botón que está al costado una vez que está leí Guardar allí está la aplicación está descargando mi música y lo hace bastante rápido depende también de la conexión de internet en sí esta aplicación es muy buena porque te da bastantes opciones por ejemplo hay una una dos tres cuatro cinco hay muchas muchas opciones para las canciones que tú sabes que están allí entonces puedes escuchar todas y la que te parezca de mejor calidad si tienes un buen oído la descargas bueno la descarga ya está finalizada así que vamos a verla se escucha muy bien ahora digamos que te has descargado muchas aplicaciones muchas canciones y quieres escucharla entonces vas a la izquierda a ver mis descargas por ejemplo aquí también están todas mis descargas arriba te sale un mensajito que dice que también están en tu directorio raíz Ares Online en la carpeta Ares Online en el directorio raíz de tu tarjeta SD bueno por ejemplo aquí quieres escuchar esta canción también que la descargas un ratito se escucha todo muy bien generalmente las primeras lo mejor de esa aplicación es que las primeras opciones son las de mayor calidad generalmente cuando te la descargas y la vas en el reproductor ves que dice 320k kbps lo cual es una muy 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 buena calidad de sonido y bueno pues eso fue todo si quieren pueden seguir escuchándolo aquí y seguir haciendo sus cosas espero que les guste y porque a mi me ha gustado bastante esta aplicación eso es todo hasta luego